Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Atayu Lusoy, el joven y exitoso actor del cine turco, causó un gran impacto en el mundo de las revistas con la confesión que hizo recientemente. El famoso actor afirmó en una entrevista que sueña con actuar con Azal Calle en la película, Blue Cave. Esta confesión entusiasmó a sus fans y recibió una amplia atención en los medios. El anuncio de Atayu Lusoy de que soñaba con protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, fue recibido con una gran sorpresa en el mundo de las revistas. El famoso actor afirmó en una entrevista que llevaba mucho tiempo pensando en participar en este proyecto y que la idea de trabajar con Azal Calle la entusiasmaba. Esta declaración sorprendió tanto a los fans de Lusoy como al mundo del cine. La película, La cueva azul, fue uno de los proyectos que tuvo un lugar importante en el cine turco y fue muy esperado. La película llamó la atención por su extraordinaria historia y su ambicioso reparto. El hecho de que Atayu Lusoy soñara con participar en este proyecto aumentó aún más el interés de la audiencia y los medios. Especialmente el hecho de que estuviera considerando un papel con Azal Calle generó especulaciones sobre la película. El sueño de Atayu Lusoy de protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, también generó nuevas especulaciones sobre la relación de los dos. Los proyectos en los que el dúo había trabajado juntos anteriormente y la armonía entre ellos llamaron la atención de sus fans y provocaron que quisieran que el dúo se reuniera nuevamente. Con esta declaración de Lusoy, la posibilidad de que el dúo volviera a trabajar juntos comenzó a ser ampliamente discutida en el mundo de las revistas. Después de que Atayu Lusoy anunciara que soñaba con protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, surgieron reacciones de los productores de la película. Los productores acogieron con agrado la declaración de Lusoy y afirmaron que estaban dispuestos a tomar las medidas necesarias para que el dúo trabajara juntos. Esta declaración aumentó aún más el entusiasmo por la película y atrajó la curiosidad del público. El anuncio de Atayu Lusoy de que soñaba con protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, generó un gran entusiasmo entre sus fans. Los fanáticos de Lusoy y Calle acogieron con gran entusiasmo la idea de que el dúo trabajara juntos y se entusiasmaron aún más con la película. Se lanzaron campañas en las plataformas de redes sociales para que el dúo se reuniera y se hicieron llamados a los cineastas. La declaración de Atayu Lusoy de que soñaba con protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, atrajó una gran atención en el mundo del cine. Directores y productores famosos acogieron con satisfacción el encuentro del dúo y expresaron su apoyo al proyecto. Esta declaración aumentó aún más las expectativas sobre la película y tuvo un impacto positivo en el éxito del proyecto. Como resultado, el anuncio de Atayu Lusoy de que soñaba con protagonizar junto a Azal Calle la película, Mavicave, fue recibido con una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta confesión entusiasmó a los fans y aumentó aún más las especulaciones sobre la película. Se cree que si el dúo se une, tendrá un gran impacto en el cine turco. Sin embargo, por ahora no está claro si este sueño se hará realidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.